Yo te de querer toda la vida, que sangre mal, la herida, lo manda el corazón. Te han pinchado, te han pinchado, te he perdido. Te han pinchado, te han pinchado, te he perdido. Te han pinchado, te han pinchado, te han pinchado, te he perdido. Yo te de querer toda la vida, que sangre mal, la herida, lo manda el corazón. Yo te de querer toda la vida, que sangre mal, la herida, lo manda el corazón.